Bueno, seguimos en otros puntos de Guatemala, nos pasamos de Chantela, Huehuetenango, en donde las inundaciones son una realidad, hacemos el llamado a las autoridades para priorizar lo que ocurre en Huehuetenango, también hay personas en peligro, vamos ahora a Altavera Paz, a San Cristóbal, en donde de hecho ya se han registrado varios deslaves, de hecho en uno de ellos se presume que puede existir una pareja de la tercera edad soterrada, las personas, los socorristas están trabajando contra reloj para ubicar las personas que están quedándose en sus viviendas, porque el llamado es a quedarse en casa para resguardarse, pero lamentablemente está cediendo el terreno a consecuencia de la saturación de agua en los suelos, ya nos acompaña Mabel Saucedo, que se encuentra con toda la información en esta mañana, así que adelante, Mabel. Compañeros, y es que luego de más de cinco horas de camino en estos lugares montañosos para llegar a la aldea Quejá, podemos indicarle que no tuvimos el acceso, al menos encontramos diez derrumbes en esta parte, tuvimos que bajar montaña, subirla e incluso caer en algunos lugares de lodo. Con nosotros se encuentra el coronel Solares, usted es el que viene al mando, vemos que también, pues acá todos, a todos nos pasó esto, creo que a mí me costó más que a los demás, todos son hombres, pero ¿qué es lo que procede ahora, coronel? ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, en primer lugar, bueno, gracias a Dios que los que entramos al lugar después de cinco horas, venimos completos, verdad, ahí que la necesidad de volver a hacer un replanteamiento ahorita para volver a buscar otra entrada, no nos vamos a amainar, vamos a seguir adelante, pero sí vamos a buscar un mejor medio, lamentablemente estas áreas son difíciles, tratamos de realmente de salir de los lugares donde estábamos con muchísimo peligro, verdad, y gracias a Dios estamos acá, vamos a buscar otros medios para poder entrar a esas aldeas. Coronel, acá para que acederemos, estos derrumbes no estaban. No, si se recuerda cuando nosotros pasamos estos derrumbes no estaban y si nos se dieron cuenta en este momento que veníamos de retorno, los derrumbes estaban caendo en ese momento, el peligro que realmente los rescatistas, las personas que están acá a mis espaldas, traen una gran responsabilidad y la verdad, andan arriesgando su vida al igual que ustedes. Muchas gracias por llegar esta noticia hacia el pueblo de Guatemala, eso es lo que queremos decirles, que estamos en la plena disposición de seguir apoyando bomberos, policía y el ejército de Guatemala en principal que vamos a la vanguardia para poder apoyar en este desastre. Así es, coronel, y hacia acá vamos a tratar de convencer con alguno de bomberos o voluntarios, quien viene al mando de ustedes, la situación pues es bastante penosa porque hay muchas víctimas allá que ustedes quieren llegar ya a atender, pero no nos ha sido posible el ingreso. Es muy lamentable, estoy consternado. Desde ayer andamos buscando acceso para llegar hacia las personas que necesitan la brigada de rescate de región norte, estamos presentes, estamos dando todo lo de nosotros por voluntad, como nosotros como institución nos identificamos, somos voluntarios, estamos desde el martes, desde ayer estábamos coordinando, buscamos accesos, hoy es segundo día que intentamos aquí con la brigada del ejército en conjunto con la PNC, lamentablemente se están dando cuenta, la gente, no es que no queramos. Cada minuto cuenta, cada minuto es desesperante y angustiante, sabemos de que hay personas que tal vez todavía están heridas o algunas por las que se puede hacer mucho ahí. Sí, la verdad que cada segundo, cada segundo es una vida, nos indicaban a nosotros allá en la página de bomberos, nos piden auxilio, pero lamentablemente yo les indicaba que el acceso no es posible, ya que también estábamos coordinando un helicóptero, pero por el estado del tiempo es difícil. Ustedes, gracias por estar acompañándonos y dar a conocer a nivel nacional o internacional el trabajo que se está haciendo, estamos ahí. Oficial, ¿ustedes de dónde vienen? Somos de la Brigada de Rescate Región Norte, aquí con sede en la 86 compañía de acá de San Cristóbal Verapaz. Les comento que la Brigada Región Norte está en diversos municipios, en Carchá, Cobán, Santa Cruz, Tactic, Salamá, están trabajando los compañeros, no solo nosotros, aquí ya vemos un grupo y estamos regados. ¿Cuál es su nombre? Edwin Osvaldo, oficial de la 86 compañía. Gracias, oficial de bomberos voluntarios. Acá es el panorama bastante complicado, vemos también, bueno, en estos momentos PNC ha empezado a partir y también en algunos pick-up, nosotros también en este pedazo podremos ya retirarnos luego de caminar más de cinco horas, lamentablemente pues no logramos llegar a la aldea Quijá, pero esta no es la última opción, vamos a continuar junto con los rescatistas para conocer esa situación. En este punto, pues también Vilar Martínez, ustedes no lo observan, pero tiene prácticamente él se cubrió de lodo en una parte de allá atrás en donde estaba muy socavado uno de los deslaves. También en uno de estos deslaves de atrás se menciona de que una pareja de ancianos que nos iban pasando, un derrumbe cayó, un alud les cayó encima y aparentemente están soterrados. No se puede hacer nada porque la tierra es muy inestable hasta el momento. Es la información que tenemos en Cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes. Gracias, Maybols, a usted, cuídate mucho, mucha precaución, es el trabajo periodístico de nuestros enviados especiales a los diferentes departamentos afectados por ETA. Hay temor, los brigadistas voluntarios de diferentes compañías de cuerpos de socorro de la región norte están sumándose a los elementos de tierra, llegando, caminando a estos puntos porque es imposible llegar de otra manera, se han conmovido hasta las lágrimas al sentirse impotentes de poder llegar. Recuerden que están trabajando contra reloj para rescatar a personas que han quedado soterradas porque la tierra continúa cediendo y la lluvia continúa presente en estas comunidades de Alta Verapaz. Fuerza Guatemala, vamos a la pausa y enseguida regresamos con otras noticias.